Cuando cantas, yo canto con tu libertad Los pulpos y los calamares son muy frecuentes en la mesa de los yucatecos Son frecuentes en distintos guisos, como sea en su tinta, o la vinagreta O en boshkol, es decir, como en relleno negro Y en tacos, en la inmensidad de tacos que nosotros comemos Y la variedad que nosotros comemos No comemos ojo, ni criadillas, ni trompa, ni nenepil, ni huele a la royal Ni cola, ni suadero, ni la manga del muerto que lo parió Pero si comemos los guisos nuestros, el escabeche, el relleno negro Inclusive se está vendiendo queso relleno y una amplia variedad de mariscos Entre ellos, un lugar muy muy distinguido, están los pulpos y los calamares Los pulpos y los calamares, a simple vista Parecen haber sido olvidados por la naturaleza en un medio donde prevalece la impiedad Sin elementos de defensa aparentes, sin escamas, sin concha Natura fue sutil, les dio la fascinante capacidad de cambiar de coloraciones Y de encenderse puntos luminosos e intermitentes por todo el cuerpo Su fortaleza reside en una suerte de cromatismo Sin embargo, a lo largo de los siglos han sufrido Las calumnias y las maledicencias de los hombres La época contemporánea no es ajena a estas visiones La imagen del pulpo extendiendo sus enormes tentáculos para oprimir y despojar Es una metáfora que lo mismo ha ilustrado temas sociales que amorosos Se precisa esclarecer que esta mala fama es muy antigua Data de los tiempos de Homero Circe, una maga, le hizo el retrato del monstruo marino Escila a Ulises Escila era una especie de pulpo calamar gigante De perfiles fieros Que sentía una gran debilidad por los marinos Cuyo navío se le acercaba La sociedad medieval estaba dominada por el clero Y quizá de ahí devino el ver en la cabeza de los pulpos Algo así como una mitra de obispo Nació una leyenda En el fondo del mar habitaba un obispo o monje Poco amable Castigado a habitar en el fondo del mar Por su vida licenciosa Oiga usted eso El pulpo Una cierta mitología católica Es un obispo que se portó muy mal Que hizo gerentina y media Y lo mandaron al fondo del mar El mito Dio para más Tiempo después Al pulpo se le denominó Monacus Marinos Quizá esta sea una razón capaz de justificar Un menú basado en pulpo Cuando usted invite a un clérigo de rango A comer a su casa O no de rango Y usted es sacerdote Dele pulpo para comer Sin embargo El obispo de los abispos marinos Fue descrito por el sabio alemán Adam Olerius Y entre otras cosas El lucido Que se moría por los excesos De la reproducción El final del amor Para un pulpo Es el final de la vida Aunque sería un injusto Es decir De tanto Darle duro a la reproducción Pues se moría Se moría De amor Aunque sería una injusticia Omitir Que se sostiene Que el pulpo hembra Es un animal Que puede abastecerse Puede abstenerse De comer durante dos meses Hasta morirse de hambre Por defender Los cordones de huevos De su progenio Esto es una cosa maravillosa La deshonra del pulpo Llegó hasta Víctor Hugo El gran poeta romántico francés Quien es su novela Trabajos del mar Recoge todas las leyendas Y las historias Que aquejan a los pulpos Por su parte El calamar Debió haber inspirado Mejores fábulas A los escritores La palabra calamar La palabra calamar Parece provenir De la voz Calamo Que era la manera De llamar En esa época O en otra época A las plumas El calamo Tinta y pluma Que aparece en el calamar Es un contrabe Que en otros tiempos Era indispensable Para la labor Del escritor De ahí que los calamares Sean afortunados Para una comida Con periodistas O escritores A pesar de eso También el calamar Ha sufrido De un desprestigio Ineficaz Existen incontables Recetas Para cocinar Pulpos Y calamares Empanizados Rebozados Que no es lo mismo Rebozado Que empanizado En escabeche En su tinta Con arroces Bastaría una cama De arroz blanco Con ajo Cebolla Y una clara Batida en vinagre Para ser huésped De unos soberbios Pulpos En tu tinta Vacíos o rellenos A la napolitana A la gallega A la cantábrica A la veracruzana A la campechana O al modo Propio De su casa A pesar de la defamación Que a través de los siglos Ha acompañado A los pulpos Y a los calamares Estos se reivindican A diario Por su sabor Por su textura Y por su color Casi todos Como vamos a ver Casi todos Los alimentos Han sido difamados Nadie como el cerdo Que es el animal del diablo Y lo comemos En cochinita Y más Como lo comemos nosotros Los yucatecos En general La manzana Por la manzana Perdimos el paraíso terrenal La uva con el vino En fin Casi todos los alimentos Tienen esa dualidad maravillosa El encanto de su sabor La magia que logra en el paladar Y una cierta difamación Hemos hablado hoy De los pulpos Y los calamares Si este comentario le gustó Suscríbase a este canal Si no Diga lo que le parezca Voy al próximo A lo mejor se le gusta Con tu libertad